El Deportivo Guadalajara ha comunicado la lista de bajas en la entidad de cara a la próxima temporada. Por el momento son nueve los jugadores que no repetirán el Pedro Escartín el próximo curso. A los nombres ya conocidos de Manolo y Luis Carlos, que habían anunciado su salida en sus redes sociales, se suman los de Módula, Mario del Campo, Pantoja, Marcos Blázquez, Joseja, Adri Castro y Pablo Zotes. En el caso del extremo, como recalca el club, se trata de un caso particular, ya que el jugador vuelve de nuevo al Zamora, recién descendido a segunda red, tras finalizar la cesión que le vinculaba al Deportivo durante esta temporada. A través del comunicado oficial, el club expresó su agradecimiento a todos los jugadores por su compromiso y profesionalidad, al tiempo que se les deseaba toda la suerte del mundo en sus nuevas etapas. Esta lista de nueve jugadores no es cerrada, ya que quizás no todos los futbolistas a los que se les ha ofrecido la renovación continuarán en la entidad cercarreña. Con todo, poco a poco se va perfilando el plantel del Deportivo de cara a su estreno en la segunda red, la temporada 2022-2023.